Desde antes del lanzamiento de Breaking Bad, había series de televisión que estaban saliéndose del molde o de la estructura de una serie de la misma, pues su lenguaje visual asemejaba más a una película que a una serie, como en el caso de los Soprano o Sons of Anarchy. Sin embargo, el programa que revolucionó la manera de ver historias en la televisión fue Breaking Bad, creada por Vince Gilligan. Dicha serie se volvió en todo un éxito, convirtiéndose en una de las series mejor logradas y, que hasta el día de hoy, sigue siendo recordada con mucho cariño. Breaking Bad se caracterizó por introducir diversos personajes complejos, cuyas historias eran interesantes, pero sin duda el abogado Saul Goodman fue quien robó reflectores desde su primera aparición. Debido a la popularidad del personaje, se creó la serie Better Call Saul, contando con Bob Odenkirk de nuevo como el abogado excéntrico y con el regreso de otros personajes de este universo de Breaking Bad. Después de 6 temporadas, llegamos al final de esta serie, la cual tomó lo que hacía tan genial a Breaking Bad hacia un nivel más alto, generando el perfecto spin-off sobre un personaje que tenía potencial para más. Con esto, les doy la bienvenida al rollo oculto, con la primera reseña de este canal que será sobre la serie Better Call Saul. O la serie spin-off que marcará precedentes. La serie nos remonta años atrás desde la primera aparición en Breaking Bad de Jimmy McGill, un abogado de poca monta que se enfrenta a la complicada vida de las leyes y todo lo que deriva de ello, mientras llega el momento de que tome el manto de Saul Goodman, quien lucha por los derechos de los habitantes de Abulkerque hasta pasar a su futuro sombrío como Gene Takovic, el gerente de un cinnabón. Centrarse en algo específico sobre la serie es quedarse corto, pues Better Call Saul se caracteriza por cocinar su trama a fuego lento. Se toma el tiempo para desarrollar a un personaje cuyos ciertos aspectos de su vida ya se habían visto, para así darle un panorama más extenso sobre quién es realmente Jimmy McGill, alias Saul Goodman, alias Gene Takovic. Sin embargo, Vince Gilligan y Peter Gold nos demuestra que no todo está contado, que siempre hay algo que se puede conocer en cuanto al mundo de Breaking Bad, al menos desde la perspectiva del carismático personaje interpretado por Bob Odenkirk. Lo que hace tan asombrosa a Better Call Saul es justo todo lo que aún tenemos que conocer de este particular abogado, pues es emocionante, trágico y nos explica más sobre la vida que llevó a Jimmy a convertirse en ese coloído personaje y que lo puso en una situación que nunca se imaginó llegar. Gracias a esto, podemos conocer distintos puntos de vista de las personas, quienes se dejan llevar por la avaricia y aquellos que solo buscan destacar en su vida, así como los que llevan una vida llena de envidia y sobre todo los que determinan su destino con solo una simple decisión. Durante toda la serie, vemos el egreso de personajes ya conocidos como Gus Fring, Mike Ehrmantraud o Don Héctor Salamanca, cuyas historias se expanden al igual que la de Saul Goodman y cuyos actores siguen entregando interpretaciones magníficas. Pero sin duda, las incorporaciones de los personajes de Kim Wexler, Nacho Varga y de Lago Salamanca son lo que hacen a este programa aún más intrigante. Cada uno de sus tramas particulares son interesantes por sí solas, además de que permite darle un desarrollo más profundo a Saul Goodman. Sin embargo, Bob Odenkirk es el orquestador de toda esta serie, pues su carisma y la manera en que transmite todas sus emociones permite que podamos ver desde su lado más vulnerable hasta su parte más extrovertida. Algo que caracterizó a Breaking Bad fue su increíble lenguaje y su muy detallada forma de crear secuencias, pues hasta el día de hoy la serie puede ser analizada desde distintas visiones. Better Call Saul lleva esto a otro nivel y nos muestra un lenguaje todavía más detallado, en el que cada aspecto visto tiene algo que decir sobre cada personaje. Es una clase magistral sobre cómo con lo más simple o el aspecto más pequeño puede decir mucho sobre cierta situación. Better Call Saul es una serie que demuestra romper el dicho de que todo ha sido contado, pues si algo comprueba es que siempre hay más de una forma de ver las cosas y nada está establecido hasta que se ven los distintos puntos de vista. Su gran manera de narrar y presentar la vida de Jimmy McGill, o Saul Goodman o Gene Tachovic es lo que hace que todo este programa funcione desde el primer capítulo, pues Vince Gilligan y Peter Gould llevan al espectador por distintas situaciones que lo hacen ver el ascenso, caída y ocaso de un hombre que siempre mantuvo su vida sobre la línea de lo moralmente correcto y de salirse con la suya. Es una de las mejores series de la historia de la televisión y personalmente será analizada a través de los años. Gracias por haberme acompañado en este primer video del rollo oculto, un proyecto que lleva tiempo tratando de despegar y que al fin ve la luz. Espero pueda durar por muchos años. Y no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Fidel Deckard y nos veremos la próxima. Esto fue la reseña de Better Call Saul. ¡Gracias por ver el video!